Música Ay, tralalai, laraila, tralalai, laraila, laraila, la musa de este coplero nuevamente hace en bragueta Más que hoy aquel tazajero la pulpa negra y paleta La pulpa negra y paleta del barcino cachalero que en la se acoste calceta Y mi amarillo jovero que ante todo se respeta Por eso mi compañero hace que me comprometa Sin que caiga el brazo al suelo la faena se complejeta La faena se completa Soy nativo de un pueblito del estado portuguesa Donde no se sustituye la alpargata por chancleta Y todavía el camorrero se aplaca punta y maceta Para un pueblo querido te menciono en esta letra Te menciono en esta letra Para mi eres lo más criollo que existe en todo el planeta La cuna donde nació con humildez de poeta A orillas del río Guanare vuelan las garzas paleta Y otros pájaros atraídos por la arenca y palometa Por la arenca y palometa Cruza un marrío de ganao Va una mudanza completa Mauta y toro en Bogota O becerro pegao la teta Y otros ya clasificao que van para la desteta Yo siempre voy espalante Con velocidad y cometa Confiao y perseverante Hago las cosas correctas Dando pasos de gigantes Pa' no tocar una cuneta Aunque hay personas pedantes Que a mi derrota le apuestan Yo les digo con trincantes No rayaran mi chaqueta Para que mi Dios poderoso A la malta la sujeta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!